Buen día, en esta ocasión estamos observando un motor FAC modelo 109900, que sería un motor 844 en tripásico. Aquí estamos en las conexiones para tener lo que es la tablilla de control, lo que sería por aparte, o por aparte, montado directamente en el centro. Tenemos que hacer los cuantos de que serían los límites, que normalmente conectaremos este conector en este apartado de aquí, para indicar a que se quiera bajar a la interfaz. Al igual que los cables del motor, estamos conectando por esta terminal, y ya está en el control del motor, y ya está en el control del motor.